Eso quería hacerle al nombre de la compañera Marcela, su familia y por supuesto también al nombre mío porque es un trabajo conjunto. Yo le quiero agradecer aquí al hermano y al hermano Pedro, bueno especialmente a la señora Marcela Regullo. Quiero agradecerle por esa iniciativa que tiene para hacernos llegar estas colchitas porque tenemos hermanos que recién están incorporándose a la marcha y muchos que están desde un principio también necesitan las colchas. Entonces a nombre de todos los hermanos decirle aquí al hermano que le agradecemos a esa hermana que ha tenido esa iniciativa para hacernos llegar estas colchas. Gracias. 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 Gracias.